Música Teníamos ese sentido de responsabilidad, de querer crecer, de querer ser grande Y bueno, trabajamos con eso, pero en el año 90 la cosa se empezó a poner más difícil Digamos, no podíamos crecer de la manera que veníamos creciendo Inclusive se nos hacía difícil mantenernos A todo esto, nosotros que habíamos empezado allá por el año 77 Y habíamos trabajado en los fondos de la casa de mi padre hasta el 85 Pudimos comprar este predio Y como les decía, en el año 90 los ingresos eran más estrechos, más chiquitos Entonces pensamos en hacer algo que le dé a lo que se produzca un mayor valor agregado Y de ahí apareció el tema de hacer perfiles de aluminio Música Y gracias a ese esfuerzo, a esa tenacidad, a la gente que nos rodeó A todos los que trabajaron junto a nosotros Tuvimos la posibilidad de desarrollar una máquina mayor No era fácil comprar una máquina, importar una máquina Porque en realidad las máquinas que se necesitaban para hacer destrucción de aluminio Eran importadas, no se fabricaban acá Un ingeniero que está acá, que es el ingeniero Garay Y algo de ingenio, algo de deseos de crecer Compramos una máquina que era una estruxora de plástico y la reconvertimos Creamos una máquina que para los que venían acá Decían, y ustedes cómo llegaron a esto, cómo lo hicieron Y bueno, porque veíamos máquinas, tratábamos de ver máquinas españolas, alemanas Y nos inspiramos en ellos Y bueno, fuimos adaptando lo que teníamos y logramos esto Y hoy somos una empresa de destrucción importante dentro del país Porque nuestra prensa es una prensa de 1200 toneladas Trabaja tochos de 160 milímetros de diámetro Y digamos, podemos hacer perfiles que se adaptan muy bien A la necesidad del mercado, digamos Sobre todo el de la construcción Y también al mercado metalúrgico Porque así como fabricamos perfiles, fabricamos barras Y esas barras se mecanizan para distintos elementos En la fabricación de electrodomésticos En la industria automotor, en fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!